La ilegalidad está a punto de acabar con la vaquita marina. Pescadores denuncian que autoridades no hacen nada para impedirlo. Es la primera parte de un trabajo especial de mi compañero Ernesto Méndez. La vaquita marina se niega a morir mientras México observa en primera fila el vertiginoso y dramático declive de su población. De 567 ejemplares en 1997 a solo 8 en 2021. La primera vez que Noche Rizzo vio una vaquita marina fue en 2017, un año después de que llegó al Alto Golfo de California, a bordo del barco narval del Museo de la Ballena, con la encomienda de sacar las redes prohibidas del mar. Me tocó ver una vaquita muerta con signos muy marcados de haber muerto en una red, pero ya las marcas de la red. El ocaso de una especie endémica que solo existe en nuestro país, en el Alto Golfo de California, y que muere ahogada en las redes utilizadas para capturar de manera ilegal el pez totoaba, la cocaína del mar. Pues no sé si están esperando que se extinga o no, lo que sí te puedo decir es que están cruzados de brazos. Alonso García pertenece a la tercera generación de una familia de pescadores de San Felipe, Baja California, que tiene que lidiar con el embargo al camarón impuesto por Estados Unidos desde agosto de 2018 y ampliado en marzo de 2020 al resto de las pesquerías. La sanción comercial contra la región es en represalia por el imparable tráfico de buche de totoaba al mercado negro de China a manos de los que algunos llaman el cártel del mar o el cártel del dragón. Ernesto Gastelum es un experimentado buzo pescador de Puerto Peñasco, Sonora, que también reciente en sus bolsillos el no poder vender sus productos a Estados Unidos. El embargo impacta no solo a la flota ribereña, sino a la de altura, ya que por ejemplo en la reciente temporada de camarón, por falta de recursos económicos, el 50% de los barcos prefirieron quedarse en el muelle. Todas las redes tradicionales están prohibidas desde septiembre de 2020, pero al no haber otras artes de pesca alternativas y sustentables, el gobierno hace como que las prohíbe y ellos como que no las utilizan. Ante el abandono institucional, al parecer lo único que queda es la presión internacional. No parece que México esté aplicando una política de tolerancia cero en las zonas de refugio de la vaquita y la zona de tolerancia cero. Hay una falta de cumplimiento reiterada, con lo cual es urgente tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que esta especie no vaya a desaparecer. Alejandro Olivera, ambientalista involucrado desde hace 15 años en la conservación de la vaquita marina, recordó que además la UNESCO declaró desde julio de 2019 como patrimonio en peligro a las islas y áreas protegidas del Golfo de California, debido a la preocupación que existe por la extinción de la especie. Y pues no, nadie lleva el mando en el gobierno federal para la protección de la vaquita marina, vemos funcionario tras funcionario y pues no vemos claro el rumbo en esta administración para proteger a la vaquita. Además de que Estados Unidos abrió un proceso de consultas con México por el posible incumplimiento del capítulo ambiental del T-MEC, en la cámara Julio Cajero para imagen. Esto me dice. Ocho ejemplares, solo quedan ocho ejemplares. Mañana no se pierda la segunda parte de este especial. Una misión de observadores visitará México para constatar la protección de la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal del pez totoaba.